Hoy sabremos qué tan rentable es la mazorca quesuda. Nuestra maestra en el día de hoy es Your Ladies Ortiz. ¿Qué necesitamos para hacer la mazorca quesuda? Mazorca, queso crema, queso costeño, mantequilla y sal. ¿Cuál es el primer paso en la preparación de este producto? Cocinar las mazorcas. Le quitamos la cáscara a la mazorca para enjuagarla y ahí sí proceder a cocinarla. Doñé la mazorca y quise ayudar, pero bueno, de todas maneras. Mi amor, al momento de escoger la mazorca, ¿qué recomendaciones haces a la gente que va a emprender con este negocio? Bueno, que sea mazorca que este bicho, es decir, que usted le meta la uña al grano y entre con facilidad. Miren cómo le entra la uña con facilidad y además bota un líquido blanco que parece leche. Mi amor, mientras tú te encargas de terminar con la limpieza de las mazorcas antes de llevar al fogón, yo voy a ir atizándolo. Sí, claro, porque eso va para allá. Ok. Para cocinar las mazorcas vamos a usar agua y sal para que no queden desabridas como decimos acá. Ahora que ya están las mazorcas en el fuego, mi amor, aprovecho para preguntarte porque no estaba ya contigo cuando le agregaste el agua, ¿de qué depende la cantidad o cómo sabemos nosotros los principiantes que ya está bien de agua al momento de cocinarse? Lo importante aquí es que el agua humedezca todas las mazorcas, ya que ellas no van a quedar sumergidas porque hay unas que se suspenden. El objetivo aquí es que todas las mazorcas queden bien cocidas, es decir, cuando ya el grano esté bastante blanco. Y mientras tanto, ¿qué podemos adelantar? Bueno, vamos a rallar el queso. La rallada del queso, ¿en qué cara del rallador o qué tamaño recomiendas, mi amor? Bueno, aquí lo estamos rallando de este lado, que es un tamaño que no es tan grande, pero tampoco tan pequeño. Vamos a ver si ya la mazorca llegó al punto. Miren, el palillo le entra con facilidad, quiere decir que ya está blandita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a bajarlas para sacarlas del agua y llevarlas a asar. Ok. Sacamos las mazorcas del agua e inmediatamente las vamos llevando a la parrilla para que, eso, vayan a asar. Para que sea así. Así es. Mientras están en la parrilla vamos agregándoles mantequilla para que se hidraten y no vayan a quedar secas. Aquellas personas que no tengan la posibilidad de hacerlo en un fogón como este, un fogón de leña. Sí. Existe también la opción del anafre o el asador para carnes o una estufa, mi amor, estufa de gas. Claro que sí, pueden hacerlo en un anafre con carbón o pueden hacerlo en una estufa con una parrilla pequeña. Lo importante es que usted no se quede varado, no se deje vencer por las excusas e inicie con esta idea de negocio a generar ingresos. Así es. No se vayan. No. A medida que se van dorando le vamos dando la vuelta. Una vez estén doradas de todos los lados las bajamos. Un detalle importante que he analizado ahora acá, mi amor, colaborándote con el asado de las mazorcas, es que se puede asar tanto en llama alta como en llama baja. Sí. Pero cuando es llama alta hay que estar bastante atentos porque se asa demasiado rápido. Así es. Y como ya la mazorca está... Está cocida, el grano se quema muy rápido. Y no es necesario dejarlo tampoco tanto tiempo. Así es. Ahora vamos a decorar las mazorcas que ya tenemos asadas. Para decorar vamos a usar el queso crema y el queso costeño. Pero antes vamos a colocar la mazorca asada en un pinchito de madera. Untamos por completo la mazorca para que se le pegue el queso costeño. O sea que esto va a ser como cuando usted está pegando un bloque que está construyendo casa, le agrega primero el cemento para que pueda pegar el bloque. Y lo que va a pegar es el queso costeño. Así es. Le damos la vuelta para que toda la mazorca coja queso. Nos ayudamos un poco con las manos para que quede bien cubierta de queso. ¿Cuánto fue la inversión inicial? La inversión inicial fueron $83,600 pesos con lo cual podemos producir 44 mazorcas. Que estas vendidas en $3,000 pesos nos da un total de $132,000. A esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de $48,400 pesos. O sea una ganancia que se aproxima al 58% sacando todo lo que invertimos para poder hacer esta mazorca. Así es. Recomendaciones mi amor para las personas que quieran aprovechar esta idea. Seguiré el pedo a la letra todo lo que mostramos en el video. Ojo con esto. Es una idea más después de las más de 100 que ya hemos mostrado en ADN Roca. Cosas sencillas. Desde recetas mi amor como estas hasta el pastel costeño. Que es un poquito más complejo pero que también es muy rentable. Tiene bastante opción para trabajar. Así que renuncie a las excusas e inicie su emprendimiento. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!